¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión Nos preparamos para el último capítulo de la UEFA Champions League ¿Cómo están todos? Un placer enorme presencial en este encuentro trascendental Hola a todos señores y bienvenidos a Josef Meaza en Milán ¿Cómo sabrán? Interestadio también es conocido como San Siro Pero cuando juega de local el Inter, vas a llamarse Josef Meaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí amigos, la final está en marcha Real Madrid contra Barcelona Para mí hoy no hay favoritos, son dos equipos fuertes Con jugadores de jerarquía que pueden desequilibrar en cualquier momento Me inclino a pensar que vamos a ver un partido parejo Trabado en la mitad de la mitad de la cancha, sobre todo en la parte inicial Es una final y cualquier cosa puede suceder. Missy. Rakitic. Rakitic. Ahí va el centro, va. Se le va el cabecilla. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. James Rodríguez. Y ni está. Missy. Sergio Busquets. La juega bien lejos. Recibe el paso en el área. Karen Pérez. Rechaza la pelota. Bien defendido. Buen trabajo de equipo. Es un pase que rompe la defensa. Daniel Alves. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Centro que va. Logra cortar el centro. La juega bien hacia adelante. Carmichael. Gran pase a través de la defensa. Atención. Atención, que Pinsima. Sin problema la atacada del arquero. Benzema remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Pasó muy bien. Rakitic. Es increíble cómo se mueve este equipo. Hacen circular la pelota por toda la cancha. Todos se desmarcan y se ofrecen como opción de pase. Siempre hay un hombre libre en quien descargar. Juegan con la cabeza más que con las piernas. Claro. ¿Para qué tratar de gambetearte a toda la defensa cuando hay alguien disponible para el pase? Modric. Tony Kroos. Manda la pelota hacia adelante. Tira un pase largo. Intenta un pase al vacío. No fue mala la idea. Pero no llegó nadie. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Rakitic. Mete el cuerpo. Traba. Y se queda con la pelota. Sergio Busquets. Abre muy bien. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Un intercambio fenomenal para llegar al gol. Barcelona. ¡Gol de Barcelona! 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 Anotó el primer gol en este partido definitorio. siempre es bueno abrir el marcador pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho Ronaldo Camis la pelota milagrosamente no entra es un jugador que no necesita excusas para patear al arco en cuanto le dan un poquito de margen le pega la juego profunda tiro está gol y la pregunta es clara este será el gol que lo lleve a la gloria veremos como lo viste una jugada muy inteligente muy bien pensada habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir estiraron la diferencia a dos goles son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival James Rodríguez abre muy bien la defensa con este pase atención esta es muy... encima gol que manera de entrarle soberbio remate hasta los hinchas contrarios lo aplauden solo hay un gol de diferencia este gol les permite creer en el milagro veremos si se concreta ahí está puede ser gol buen despeje estuvo rápido y atenta abre el juego y lateraliza el ataque ¡Neymar! buen despeje estuvo rápido y atenta ahí está el cabezazo un buen intento de cabeza pero no lo suficiente aleja el peligro por el momento la juega bien lejos Bale abre la defensa con un pase entre líneas ¡Neymar! fue un buen intento y así termina esta primera mitad el partido está 2 a 1 nos vamos al descanso ¿tiene algo que decir sobre lo que vio en esta primera parte de la final? en general el equipo tuvo un rendimiento bastante flojo tienen mucho que cambiar para la segunda mitad es una final ya no se puede especular la orden del juez y arranca la final imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate pero atención porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra lo puede liquidar si consiguen ¡Gol! ¡Gol! aumentan de nuevo su ventaja en el marcador ¿cómo lo viste? el fastidio que debe tener el técnico rival no lo cerró nadie tuvo todo el tiempo del mundo para definir lograron marcar una diferencia de dos goles es un masazo para el conjunto rival esta diferencia de dos goles los pone en una situación muy comprometida Paran Modric Iniesta Toni Kroos estaba bien ubicado para cortar el pase Bale Bale la juega por la derecha Barcelona tiene que agradecerle al jugador rival Benzema mira al cielo buscando alguna explicación se equivocó en el momento menos indicado tendrán otra oportunidad como esta Iniesta Sergio Busquets Rakitic Luis Suárez tiró Goal 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 imparable yo creo que ni siquiera pensó en poner en ese lugar fue puro instinto cuando la pelota va tan pegada al poste no hay esfuerzo del arquero que valga un golazo hay tres goles de diferencia por el momento estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador carvajal la juega hacia arriba a la cabeza y ahí está le faltó precisión con la cabeza real madrid no perdió la marca y se quedó con el balón sergio ramos panic cross carvajal corre a toda velocidad por la derecha cristiano ronaldo la tira larga cerca del área tira un pase largo al vacío el pase era malo y no llega destino y se la termina regalando al contrario un error de cálculo la manda hacia adentro quieren hacer daño por los laterales que buena pelota le pusieron sergio busquets manda la pelota hacia adelante ahí está el contraataque señores a ver qué pasa a ver qué pasa neymar messi luis suárez luis suárez bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro cristiano chance clara de gol james rodríguez james rodríguez james rodríguez ahí está gol han descontado pero todavía están a dos goles terminaron mareando a la defensa rival con esa sucesión de pases el juego vistoso nunca pero nunca pasa de nuevo fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados real madrid hay movimiento en el banco de suplentes me parece que se viene un cambio el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción rachitich llega tiempo para despejar sergio busquets busca los delanteros con un pelotazo y está el contra y está el contraataque señores a ver qué pasa Bale Carvajal Carvajal va con todo por la derecha la pasa cortó justito el pase esta es una larga carrera atención que puede patear tiro libre dice el árbitro quiero ayudar guay acúl y guay acúl 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 Tira un pase largo hacia adelante Esto ya se termina señores Están a momento no más de la gloria Es un pase que rompe la defensa Sergio Busquets Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota Sin fracción Neymar Dani Alves Sergio Busquets La juega bien lejos Barcelona Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego La torre ¿Te dice algo de estos cambios? Bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver que daño provoca algún jugador de respeto Dani Alves Dani Alves Neymar Gran pase a través de la defensa Neymar La recibe abierta Mete con todo y saca el balón Es lateral Modric Modric Busca a los delanteros con un pelotazo Carvajal Intenta un pase al vacío Sergio Busquets Pito el árbitro Y es final Final del encuentro No hubo final feliz señores Han estado a la altura Nadie lo puede negar Pero su rival Hizo mejor las cosas Y se quedó con el triunfo ¿Por qué? No, no, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.